Un par de adultos mayores del barrio Chicó han manifestado su preocupación por el estado en que se encuentra su vivienda, aseguran que su casa se encuentra a punto de caer. El anillo, la varilla y parte de esta de aquí, porque aquella está buena, pero ahí está partida, hay unas partidas que no sirven para nada. Hoy temen porque esa estructura se venga abajo, situación que los obliga por la falta de capacidad económica en el momento. Uno de los vecinos del sector ha tomado la vocería para emprender esa campaña de poder construirle una casa en estado óptimo. Hoy hay un extremo de pobreza y sinceramente nos dimos a la tarea entre el señor Arnulfo, Jaime Martínez, Arnulfo Torres y todo el comité de solidaridad a la meta humano que nos encontramos aquí en el barrio Chicó. Queremos decirle a la comunidad y a todos los barrancaboneses que por favor se pongan la mano en el corazón para ayudar a estos adultos mayores que verdaderamente tanto lo necesitan. Las personas que quieran hacer su aporte lo pueden hacer a través de los números 321-285-7159 o dirigirse a la vivienda ubicada en el barrio Chicó, cerca a la escuela del lugar.